Mantén el control de tu hogar con Smart Home. Nuestra avanzada tecnología te permite controlar mediante comandos de voz y estés donde estés, luces, ventiladores, boiler, garage, televisiones, aire acondicionado, cortinas, luces de Navidad y muchas cosas más. Smart Home es un gran aliado en seguridad, ya que te permite monitorizar tu hogar, además de controlar y verificar el estado de alarmas y cerraduras de una manera fácil, rápida y en tiempo real. Además de ayudarte a regular tu consumo de energía, adquiérelo desde 399 dólares con instalación incluida. Smart Home, el control de tu hogar en tus manos.